Hola amigos de Ando Technology Como es de costumbre traemos otro video En el cual le vamos a estar enseñando Como desbloquear El Motorola Razer XT912 Para su funcionamiento Vía Syncard Con cualquier compañía GSM Igualmente como siempre Le vamos a dejar Lo que son las herramientas O aplicaciones que vamos a utilizar Durante todo el proceso del video En lo que es la descripción debajo Lo que vamos a necesitar En este caso tenemos por acá Salva que ustedes puedan apreciar Bien tenemos acá Lo que es Motorola Con un firmware sin instalado En su versión 4.1.2 Voy a darle un momento Para que inicie Esto como reiteramos funciona para cualquier Telefónica cualquiera Ya sea en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos Vamos a esperar al que inicie Bien lo primero que tenemos acá De que agendemos el móvil Es esta pantalla O se puede decir Una especie de asistente Lo que vamos a hacer acá Vamos a elegir el idioma español Y vamos a dar en iniciar Ok He tenido consultas de personas Que me informan Que solamente le aparece Esta pantalla Y de aquí No nos permite avanzar En realidad no aparece Llamada de emergencia Y apagar O sea es una especie Digamos de bloqueo Que no podríamos utilizar ya Ninguna de las funciones Del dispositivo Pero que pasa Hay un sencillo truco Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desglosar La barra de notificaciones Y vamos a elegir Vamos a dar acá Toque en este engranaje Y vaya Tendremos acceso A lo que es el menú Bien vamos a ir acá A la opción de más Redes móviles Y donde dice modo de red Vamos a cambiarla A GCM UM TS Nos dará este mensaje Indicando que no es posible Indicar la tarjeta Claramente no la tenemos Insertada Lo que haremos es lo siguiente Volveremos a la pantalla Iniciar Y acá vamos a introducir El SIM Ahora El SIM card Abrimos Tenemos acá Micro SIM No se puede ver bien Pero ok Lo vamos a introducir Bien Ahí lo tenemos Hemos insertado el SIM Nueva vez vamos a iniciar Vamos a ir nueva vez acá Vamos a ir a más Redes móviles Modo de red Y elegimos GCM UMTS Bueno Nueva vez no va el error Lo que vamos a hacer ahora Bien Vamos a apagar el equipo Y vamos a encender de nuevo Una vez cuando inicie O sea La opción donde aparece Llamada de emergencia Y apagar Debería cambiar O sea Debería aparecer Llamada de emergencia Y aceptar Bien Vamos a hacer de nuevo Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bien, ya va a iniciar Ok, igualmente elegimos español Iniciar Acá no va a tardar algunos segundos Y ok, bien, como lo indique Indica que la tarjeta proviene de una fuente desconocida Y acá ya cambió la opción Llamada de emergencia y aceptar Ok, algo que ocurre Si damos a aceptar, nos seguirá mostrando la misma pantalla Y nunca se... ok, bien Entonces ahí ya tendríamos el acceso A lo que son las funciones ya del móvil Bien Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Bien Vamos a ir a las opciones del móvil Configuración del sistema Vamos a ir a opciones de desarrollo Y vamos a seleccionar la depuración USB Bien, nos aseguramos de que acá en redes móviles Este seleccionado SM o MTS Bien, una vez hayamos hecho esto Vamos a conectar el móvil Al computador Vía cable USB Vamos a conectar Bien, una vez conectado Nos pedirá... Bien, importante Algo que nos pase por alto Es que tenemos que tener los drivers instalados Los drivers motorolas en el equipo Una vez tengamos ya el equipo conectado Vamos a abrir esta aplicación Que igualmente dejaremos en la descripción Se llama RadioCom Vamos a subir un poco acá la cámara Para que ustedes puedan verlo Bien, vamos a abrir RadioCom Y no debe aparecer una pantalla idéntica a esta Que va a abrir ahora Bien, tendremos esta pantalla Bien, tenemos esta pantalla ok Una vez el programa abierto Una vez el programa abierto Vamos en el móvil En el móvil Vamos a... A bajar la barra de notificaciones Vamos a ir donde dice Conectado con almacenamiento Y vamos a elegir Dispositivo multimedia MTP Muy importante esto Para que pueda funcionar con la aplicación Dispositivo multimedia MTP Bien Vamos a la aplicación Vamos a ir acá Donde dice Main Vamos a subir un poco Bien Ok, vamos a ir a Main Vamos a elegir la primera opción Que dice MA Vamos a ir a Common Y vamos a elegir esto Que ya veo que acá está elegida MDM 6X 0.0 Chipset Base Vamos a elegir eso Va a tardar algunos segundos En hacer algunos cambios En la aplicación Vamos un momento Bien Luego de esto Vamos a ir a Setting USB Y elegimos PST USB Driver Una vez elegido esto Vamos a ir a esta opción FTM Common 1 Y vamos a elegir Bien Algo muy importante Este punto verde Que se ve acá Esto indica De que Lo que es la aplicación Está detectando Lo que es el celular El smartphone El motor ahora Esto es muy importante Si ese botón En algún momento Se cambia de color Verifiquen los pasos anteriores Que realizamos en el En el celular Bien Acto seguido de eso Vamos a ir a esta línea Donde dice NB Access Y vamos a Localizar Para que no se pierdan Localicen la numeración 1877 1877 Te vamos a sacar cerca Ok Vamos a elegir este 1877 Vamos a darle a Read Para que lea El archivo NAP Bien Y debería aparecer Todo de color verde Como se muestra Actualmente Como están viendo ustedes Si aparece De otro color Rojo Reitero Verifiquen una vez Lo que son Los pasos anteriores Bien Que vamos a hacer acá Bien Vamos a sustituir Los primeros 16 números De esta línea De esta primera línea Los primeros 16 números Los vamos a sustituir Por este código Que igualmente Lo vamos a dejar En la descripción Bien Lo vamos a copiar Bien Vamos a hacerlo Aquí de esta forma 2 4 6 8 10 12 14 16 Y sustituimos Bien Una vez hecho esto Damos acá Donde dice Write Escribir Acá Bien Y ahí Ya El cambio Está hecho Ahí ya Nuestro equipo Ya Tiene ya Lo que es el código Para el desbloqueo Bien Vamos a cerrar Esta aplicación Bien Bien El móvil Lo desconectamos Igualmente Del computador Reiniciamos Y ya cuando inicia Ya cuando vuelva A iniciar Nuestro Motorola Ya debería estar Lo que es ya Desbloqueado Y funcionando Esto Ya funcionaría Igualmente Lo que son Las señales 3G O sea Siempre y cuando La compañía Según la banda Que emita El dispositivo O al soporte Igualmente Funcionaría Pero claro Haciendo reiteración Solamente GSM Que solamente Este proceso Para ello es Vamos A encender Bien Like Of Sum ¿Un poco? En A B B Bien, ahí está. Ya con este proceso ustedes pueden que aparezca esto. En realidad a mí me aparece porque tengo problemas con ese micro SIM que estoy usando. Por eso me aparece ese mensaje. Pero en realidad este proceso es efectivo. Hasta el momento lo he realizado con tres dispositivos de amigos y ha funcionado sin ningún problema. Esto igualmente espero a ustedes les funcione. Reiterándole que visiten la web, se suscriban. Y si les gustó el video igualmente denle en me gusta. Que pasenla bien, se cuidan. Gracias por ver el nuevo video de nosotros.